La mención de los nombres de los exfuncionarios kirchneristas procesados me parece absolutamente necesario y suficiente para este caso que nosotros digamos que no pueden estar detenidos sin condena, que eso es absolutamente legítimo y si consideramos que eso es poco, porque la verdad que desgraciadamente en este país hay miles de presos sin condena en todas partes, pero nadie se ocupa de ellos que digamos también que hay una ofensiva, una maniobra, una manipulación de la justicia lo que se quiera, para que quede claro que no es simplemente que señalamos digamos el incumplimiento de una garantía de una norma jurídica sino que vemos que hay una ofensiva política en ese sentido no me parece conveniente contar los nombres, no voy a referirme a cada uno de ellos en particular porque en algunos casos uno puede tener reservas, en otros no pero como estoy pensando en las cosas que nos unifican a todos y no solo a todos los que estamos acá, recordemos que el bloque justicia perdón, si es justicialista también, y frente para la victoria del Congreso no bajó al debate porque no estaban de acuerdo entonces hay muchos compañeros que tenían sus reservas como acá se hizo hace rato, hace un ratito nomás con la gestión de algunos de los compañeros segundo lugar, el tema del kirchnerismo peroní me parece que Bernetti lo explicó bien no estamos postulando una identidad consolidada no estamos diciendo que eso es lo que va a ser siempre estamos definiendo una realidad hoy el bloque de diputados del kirchnerismo es el bloque frente para la victoria PJ bueno, es un dato en la campaña electoral nuestra candidata a la provincia de Buenos Aires, Cristina dijo cada vez con más intensidad mediante que se avanzaba la campaña que ella era peronista y que quería llegar, convocar a todos los peronistas incluso en algún momento habló de la unidad del peronismo cosas de Bernetti no dice porque Bernetti se limita a hablar del kirchnerismo peronismo lo cual quiere decir que está refiriéndose a una situación que es efectivamente la que se da hoy hay momentos en que el kirchnerismo aparece como si fuera todo el peronismo por ejemplo la última elección porque Cristina sacó tantos votos en la provincia de Buenos Aires en relación a lo que sacó el otro que podía ser considerado peronista que era el randazo, que sacó siete veces menos o ocho, nueve, no me acuerdo, no, siete probablemente que no hay duda que el kirchnerismo en ese momento fue respatado por la enorme mayoría de los peronistas hay otros casos en que la imagen es un poco distinta acá el compañero Molinero también lo recordaba los mismos dirigentes municipales, digamos, los intendentes que apoyaron la lista de unidad ciudadana y participaron porque pensaron que era conveniente esa operación electoral después cuando tuvieron que definir una orientación para el partido justicialista para los próximos años ellos prefirieron separar todo lo posible al kirchnerismo relegándolo en la integración de las listas entonces uno podría decir en ese episodio, menos importante desde la elección pero tal vez con consecuencias de duradera también en ese episodio ya no fue tan claro que el peronismo hegemonizaba el kirchnerismo pero ese dilema es precisamente el que la política tiene que resolver y acá decía bien el compañero no sabemos lo que va a ocurrir y lo que nosotros queremos marcar es lo que nos gustaría que ocurriera y lo que nos gustaría que ocurriera es que el kirchnerismo hegemonice a la mayoría del peronismo incluso en términos políticos de día en conjunto no porque van a estar todos sino porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires sabemos que hubo muchos que no votaron a Cristina si tú antes supongo que uno lo habrá votado habrá votado por Tomatry me imagino por Bullrich pero el peronismo pero no existió otro peronismo entonces cuando uno dice que el kirchnerismo hegemonice al peronismo quiere decir que nos referimos al peronismo que está dispuesto a enfrentar la política de este gobierno porque el frente al cual acá se va a convocar lo dijo Pepe y con distintas palabras o con las mismas podemos decirlo todos es el frente que rechaza el proyecto del macrismo el frente que quiere ponerle freno al macrismo y eso me parece que vale para todo lo que hagamos porque uno tiene una línea política tiene una historia tiene un conjunto de ideas a las que quiere ser fiel pero si hace política y no otra cosa se expresa en cada coyuntura en función también de las necesidades de la hora entonces cuando a mí me dicen Eduardo Basuardo habló del transformismo y señaló muy bien como el PJ y el radicalismo se habían transformado en partidos que ya eran ajenos a sus tradiciones populares y que actuaban de alguna manera integrados en esa visión de la visión del transformismo bueno, Eduardo Basuardo no previó como no lo previó la mayoría de los que estamos acá que iba a resurgir el kirchnerismo después y entonces esto no invalida su análisis sobre el transformismo pero nosotros tenemos que tener claro que hay un espacio para ganar para el kirchnerismo en esta convocatoria al peronismo y de ganar ese espacio depende la posibilidad de conformar una nueva mayoría en la Argentina porque no es que perdimos por unos votos y simplemente diciendo lo mismo nosotros y manteniendonos con firmeza vamos a conformar un nuevo espacio acá se abre una nueva coyuntura porque el macrismo es un fenómeno nuevo más viejo que la pobreza en un sentido pero nuevo en términos del perfil político que adopta y frente a eso y frente a la confusión que tiene hoy amplios sectores del pueblo argentino nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y pensar mucho lo que hacemos y lo que decimos para ganar más gente para nuestro espacio y esto tiene que ver con el título que se discutía de la carta de la Comisión de Economía yo creo que existió una revancha de clase como dice el documento creo que ya existió en la dictadura como lo señalaba Rodolfo Walsh y después lo dijo el mismo Basualdo ¿no es cierto? que se vio en la brutal caída de los salarios reales en el primer año de gestión de Martínez de Osa una revancha hoy que no es solo de clase porque también es una revancha social la que sentimos en la calle de esa clase media más reaccionaria o no decir otra cosa que nos agrede y acepto cualquier cosa de maturismo con tanto que se nos ataque a nosotros pero eso me parece que más allá de las razones que planteaban Cintia, Rido y algún otro compañero en el sentido de que había que jerarquizar lo que podríamos llamar la inserción internacional de esta política creo que también si hay que elegir un título yo entre las dos cosas que hay que poner en el texto que son este tema de la revancha de clase pero al mismo tiempo también lo que esto significa en términos de pérdida de soberanía nacional en términos de un proyecto que ata cada vez más al país a la globalización financiera etcétera priorizaría el segundo porque me parece que la invocación al tema nacional en un momento que nosotros queremos hacer el frente contra el matrismo es el más adecuado para convocar a sectores más amplios finalmente ¿qué queremos hacer con carta abierta? no se lo pregunto a nadie me lo pregunto a mí mismo también ¿por qué estamos tan preocupados hoy? porque no nos pusimos de acuerdo yo creo que vamos a estar en desacuerdo muchas veces más y incluso diría más esta no es la peor asamblea de las que hemos hecho ¿no? entonces no necesariamente es malo que haya diferencias es malo si nosotros no somos capaces de buscar los acuerdos necesarios pero para eso no no hay que tener miedo de venir a la asamblea podemos discutir a la asamblea y después buscamos los acuerdos una vez que estén visitados si acá se descubriera que hay alguien que es más peronista que otro no es grave si se descubre que hay algunos que quieren que se ponga la verdad cristina porque lo principal para ellos es eso y hay otro compañero más reflexivo digamos ya ven a quien me refiero que dijo bueno eso no porque nos ata a que lo principal sea siempre y la verdad que la política es más complicada no es solo la verdad cristina es perfectamente compatible ahora nosotros poco a propósito de esto porque no se dio este caso en la coordinación si nos partíamos en dos porque unos quieren poner en la carta de alta cristina y otros no sería muy torpe entonces este es el momento de pensar si además de las diferencias políticas no está fallando algo primero si la coordinación no necesita un poco de aire fresco hace años que trabajamos juntos un conjunto de compañeros y cada vez somos menos en esa coordinación hace un año que hablamos de que tenían que integrarse compañeras y hasta ahora nos integró una sola hace mucho tiempo que estamos discutiendo esto entonces me parece que es bueno que nos armemos a encararlo y creo que si en algún momento llega la hora de la me cuesta decirlo de la división de carta abierta será cuando unos adopten un camino y otros otros por ejemplo frente a una circunstancia electoral evidentemente ahí no hay posibilidad de conciliar pero si hay que resignar un poquito de supuesta claridad ideológica para decir cosas que nos permitan que estemos todos juntos llegando a un número mayor de compañeros yo creo que ese esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros hemos dado pruebas frente a circunstancias muy difíciles como fue la última elección que coincidíamos todos en lo que había que hacer más allá de las diferencias que podíamos tener en la lectura de ciertos hechos o de ciertas situaciones entonces me parece que hoy habría que ratificar la unidad de carta abierta pero ratificarlo tomando en cuenta algunas de las cosas que dijo Jorge Bernet porque si nosotros queremos que carta abierta cumpla un rol que no es el de ella acá hay compañeros que pertenecemos a diversas agrupaciones políticas kirchneristas y que tenemos contradicciones dentro del kirchnerismo ahora esos problemas no los vamos a resolver aquí me parece que el discurso de carta abierta tiene que estar por encima de eso y esta semana hemos dado pruebas y la semana anterior en medio de esta tremenda discusión de la carta podemos ir juntos al acto de la corriente federal compañeros que le daban una cosa compañeros planteaban otra y no solo fuimos eso era la situación obvia que teníamos que ir sino que fuimos y estuvimos de acuerdo en todo lo que hablamos en todo lo que escuchamos del acto las posiciones que había que tomar frente a eso entonces me parece que debiéramos pensar que hay espacios para todo por lo menos espacios posibles espacios para escribir textos que otros compañeros no compartirían espacios para buscar unidades políticas que a lo mejor más amplias que no son tareas de carta abierta pero carta abierta tiene que conseguir algún espacio de acuerdo en cuanto a algunos principios fundamentales que son aquellos que hace mucho tiempo venimos cultivando permanentemente y al mismo tiempo de gran amplitud para posibilitar los debates y la expresión de las diferencias y para que eso sea posible creo que tenemos que retomar la práctica de discutir con nosotros de hacer de hacer esas mesas redondas esas convocatorias temáticas que son las que enriquecen el debate porque porque ya lo dije creo que estoy vencido al tiempo por eso lo que voy a hacer gracias a todos